Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image, y sí, estamos aquí 20 años después de la llegada, más de 20, 22 años después de la llegada de la primera Matrix de 1999, para comentar esta cuarta, inesperada y deseada por nadie, entrega de The Matrix, que se ha llamado The Matrix Resurrections, o sea, Matrix Resurrecciones, o la resurrección de Matrix, o como la queráis llamar, bueno, cinta que vuelve a estar dirigida por Lana Wachowski, esta vez en solitario, sin su hermana Lily, antes Andy, y que bueno, ¿Qué voy a decir? Los que queráis sangre, vamos, va a haber no sangre en esta review, tripas por todas partes, o sea, lo de esta película ha sido jodidamente alucinante, en cuanto a lo estrepitosamente mala que es, la gente que se quejaba de las otras secuelas que hubo, que, bueno, a mí no me desagradaban, pero pues es verdad que tenían sus fallas, pues aquí, Tera Marinera, ha sido una de las mayores mierdas que he visto en muchos años, la mayor porquería que se ha hecho nunca de Matrix, y digo por delante que, de verdad, yo quería estar aquí ahora diciendo que esta película me ha gustado, he ido con la mejor disposición que he podido encontrar, a pesar de que no iba con buenas expectativas, porque solo con lo que veía en el tráiler ya, esto, se me encendió el radar cinéfilo aquí, dije, esto no pinta bien, pero bueno, que no te hace falta ningún radar cinéfilo, no te hace falta ser un experto en cine, ni estar titulado de universidad, para ya ver, ya con las imágenes de marketing, que esto no iba a llegar a buen puerto, y de verdad, me hubiera gustado decir que estoy aquí con una opinión por lo menos favorable, o mínimamente decente de la película, hice el mayor esfuerzo para que me gustase esto, esperé hasta el último minuto, intenté desconectarme, no, valga el chiste, de Matrix, todo lo que pude, y ver esto como una nueva faceta del universo, de Alex Wachowski, pero vamos, es que es imposible, hay gente incluso, que he visto por ahí, diciendo que está hecha mal a propósito la película, porque de hecho la cinta constantemente coquetea con romper la cuarta pared, y de hecho hay una escena post créditos, ¿vale?, que te quiere venir a decir algo así como que, que esta película es un poco una, una parodia del propio cine moderno en sí, especialmente de estos últimos años, y una parodia de las otras Matrix, pero vaya, yo no entiendo esta imperante necesidad de la gente de intentar excusar y negar lo evidente, y es la increíble falta de talento, de ganas, de sus creadores por sacar esto adelante, por lo menos de Lana, aquí de Lili no decimos nada, porque no ha estado en esta producción, hay gente que esto ni lo sabe, porque veo gente diciendo, no, las Wachowski, solo ha estado Lana Wachowski, ¿vale?, pero vamos, la gente intentando tapar lo evidente, y vamos, mira que a esta película le puedes dar por todas partes, porque es que no se salva nada, os lo juro que no se salva nada, alguno podría pensar, bueno, igual el argumento no está bien, pero ¿qué tal las peleas?, nada, no, bueno, igual las peleas pues no están muy bien, pero el argumento, tampoco, bueno, pero, pero técnicamente no, no hay nada que se pueda salvar de esta película, o sea, ha sido un bluff total, os lo digo así, un espantoso bluff, mientras que la primera película, en algunos sentidos, jugaba con un Mcguffin, esta película ha sido un bluff, o sea, verdaderamente terrible, yo por lo menos pensé, mira, mínimo que le casquemos un 5, un aprobadito a la película, y que sea, pues una película indolora, que ni aporte ni reste, o que como mucho la suspendamos con un 4, que digas, bueno, suspenso, pero está cerca del aprobado, pero no, os lo juro, esta película es un 0, es un 0, 0, o sea, ¿sabéis lo que es 0 sobre 10?, nada, no tiene nada, por lo que valga la pena ser vista, es absolutamente insultante, y ya desde su concepción, si es que esto se veía venir, y es muy triste porque ves el contraste de un artista, cuando estaba entrando en el mundo del arte, cuando estaba entrando en la industria del cine, cuando quería hacerse un hueco en la industria del cine, y tuvo que meter a lo mejor todo lo que tenía, y, bueno, un artista ya consagrado, que tiene la cama hecha, ¿no?, y bueno, que nos ha venido a demostrar esta película algo que muchos ya sospechaban hace tiempo, ¿no?, y es que el emperador andaba desnudo, es decir, que Lana Wachowski, en ese momento Larry, ya está, hizo su jugada, tuvo producciones antes de Matrix, estuvo esa película Bound, muy buena, os la recomiendo, además una historia que tenía el tema del lesbianismo, pero no por hacer un panfleto de nada, simplemente porque encajaba en la idea de la historia, bueno, bueno, tenemos a la Gershon con la tila en la cama, no digo más, y que tiraron de algo súper loco, hicieron una apuesta para intentar atraer a la gente algo novedoso, bueno, no novedoso, porque en realidad con Matrix ya estaba todo intentado, su habilidad no fue inventar nada, sino conjugar los elementos, bueno, podemos decir que sí, es verdad que inventaron algo, o por lo menos Gaeta lo hizo, que fue el bullet time, eso sí que es algo propio de la película, pero en cuanto al resto de elementos, en realidad fue cómo lo metieron todo junto, y hicieron un equilibrio muy bueno, una fina línea entre el cine más de autor, sosteniéndose más en el guión, a través de los diálogos, y bueno, la espectacularidad de la acción de Hollywood, ¿no? Y te das cuenta que eso fue simplemente un ejercicio de cría fama y échate a dormir, es decir, si es que realmente después de Matrix, ¿qué hubo? Quitando las secuelas que a lo mejor podrías decir que tienen algo todavía sostenible, nada, o sea, les Wachowski entraron con un presupuesto muy pequeñito de 65 millones de dólares que les encontró sudor y sangre conseguir, porque obviamente la Warner no quería darle a dos cachorros inexpertos, o que ellos creían incapaces, ¿no? Pues un cheque en blanco. Sacaron adelante una película que fue increíblemente rentable, de 65 millones recaudó como 460 millones, o sea, un verdadero exitazo, y a partir de ahí fue como de, bueno, como ya tenemos el nombre, como ya las Wachowski o les Wachowski, porque bueno, ya sabéis, con estas dos, la más grande es el hermano pequeño, y una transiciona, y luego la otra no, y luego la otra sí, aquí te haces un lío, Larry se llama Lana, como que más parecido, pero luego el Andy se llama Lily, bueno, un lío de la hostia, pero la cuestión es que ya tenemos nuestro apellido, ya está, ya está, ¿y qué hicieron a partir de ahí? Venga que entre el dinero a hacer productos más o menos entretenidillos, ¿no? ¿Y qué se salva de les Wachowski? ¿V de vendetta? O sea, de verdad, la realidad es que Lana ha vuelto a esto por el dinero, ya está, ha tenido que desenterrar la momia de Matrix, desenterrar el muerto, porque ya, ya, no, nada le sale bien, ya está perdida, ya la mujer, ya no sabe cómo hacerlo, y ya algunos de sus trabajos ya era, venga, el panfleto postmoderno progres, o sea, no había nada más que eso, yo intenté ver Sense8 y casi, vamos, me vomito y me cago al mismo tiempo, o sea, y lo intenté, de verdad, pero pues nada, en esta película tenemos lo peor de esta mujer, y bueno, Dios te cuide Lily Wachowski, menos mal que te has mantenido al margen de esto, bien, bien que ha hecho, no por los motivos que yo creo, y es que esto es una indecencia, sino porque, bueno, ella comentó que tuvo problemas superando la muerte de sus padres, y ella no quería volver a algo de ese pasado en el que todavía tenía, pues, a su familia, y bueno, Lily está pasando por un proceso de duelo que tiene que superar, y no quería, no quería vincularse en Matrix, con algo de Matrix, eso es lo que ella dijo, y Lana dijo, dinero a saco, venga, vámonos allá, y han hecho esta pedazo de mierda, que, vamos, yo no sé lo que habrá costado, se está especulando por ahí que podría haber costado unos 170 millones, pero, ajá, suerte para que esto sea rentable, y espero que se meta una hostia en taquilla monumental, lo siento Kenu, lo siento Carrie and Moss, os aprecio, os quiero mucho, me ha dado mucho gusto verlos en la película juntos otra vez, eso sí, es verdad, pero ya está, o sea, esta película merece estrellarse en la inmundicia de no ser recordada jamás, porque es una película que cuando salgas de la sala de cine vas a borrarla de tu mente, y te hace darte cuenta que en aquellos años, en los 2000, lo tremendamente desagradecida que fue la gente con las secuelas, madre de Dios, porque mira, Matrix, la primera es la mejor, eso no lo discute nadie, fue una película muy interesante, fue revolucionaria visualmente hablando, y es verdad que las secuelas nunca llegaron a esa cota de calidad, pero coño, aún te acuerdas de algunas escenas, hay algunos momentos que dices, wow, qué interesante, incluso de algún diálogo bastante bueno, se me viene a la mente, por ejemplo, pues algunos diálogos con el merovingio, o de Neo con el arquitecto, pero os lo juro, de esta película no va a haber nada absolutamente que se recuerde, pasan un montón de personajes que ni te acuerdas de sus nombres y se te van a olvidar inmediatamente, justo cuando salgas de la sala, es realmente lamentable, pero bueno, la cosa es que la Warner pues quería dinerito y Lana pues quería lana, así que venga, vamos allá y hacer cualquier indecencia. Entonces la propuesta aquí era un poco como que volver a los orígenes, y la película supuestamente a la que tiene más reminiscencias es a la primera, lo cual es medianamente cierto en cuanto a la fórmula narrativa y de historia que han querido contar, pero vamos, es una película que la podría haber dirigido cualquiera. En cierto sentido, esta película podría ser como una especie como de remake de Netflix, de Matrix, es lo que parece cuando la estás viendo, una especie de readaptación cutre, woke, de Matrix. Tristemente Netflix en eso te has convertido, en una especie como de etiqueta despectiva, o sea, parece la Matrix de Netflix, es muy triste lo de esta película, muy triste, muy triste. Se me ocurren de hecho mejores nombres para ella, Gaytricks, Woktricks, Feminatrix, esa está bastante buena, esa es bastante adecuada, o Quirix, o Quintrix, esos podrían ser títulos más adecuados, porque de verdad, yo lo juro, me esperaba algo malo, pero el descaro de Lana Wachowski con meter sus mierdas de agenda vomitiva, pues no tiene, vamos, ya van a calzón quitado, si es que ya lo sabemos. Y bueno, la Warner, que estaba haciendo algunos trabajos medianamente decentes, alejándose de tanta tontería, o al menos siendo más discretos, voy a ser la última de Suicide Squad, pues aquí ha dicho, venga, nosotros también, ¿por qué nos vamos a quedar detrás de Marvel y de Disney en esto? Venga, ¿cuánta cultura wow quieres? Y Lana, sí, y ya está, y lo metemos todo. Y no lo digo solo por tonterías, como que la, digamos, mini prota que meten en la película al lado de Neo vaya con el pelo pintado de azul, no, no, si es que es un no parar. Además ha sido la fiesta de vamos a meter a los amiguitos, es muy triste, porque realmente aquí se nota que han, bueno, por ejemplo, hay una que sale que es mexicana en la película, que es una miembro de la tripulación de la nueva nave que sale en la película, tiene un apellido vasco, y barro, y algo así. Esta salió en Sense8, también, la tenéis aquí en la foto tocándose el coño, literalmente, y bueno, pues ya está, es que, amiguita de Lana, venga, va, te meto en mi película nueva de Matrix. Y así nos hemos ido. Y es verdaderamente lamentable, porque esta película ha tirado absolutamente del, del gancho nostálgico, o sea, puro bluff con el tráiler, y veo a Ken Uribs, pero no veo a Neo, veo a John Wick en una especie como de parodia de Matrix, y Carrie and Moss, que quizás es la más creíble, pues sale realmente poquito. Pero vaya, me llama la atención que, que realmente no puedo decir tampoco que Ken Uribs haya hecho esto por dinero, si es que ya sabéis que Ken Uribs es un tío un poco raro. Es una de esas anomalías de Hollywood, ¿no? Igual que Neo era una anomalía en Matrix. Y bueno, ya sabéis que es un tipo de estos que usa el transporte público, dona mucho dinero, a veces lo ven solo por la calle, es un tío muy humilde, muy sencillo. Y bueno, es por todos conocidos que en las primeras películas de Matrix rechazó parte de su salario, también aceptó rebajas de su sueldo en otras películas como aquella que hizo con Al Pacino del Abogado del Diablo, para que pudieran contratar al Pacino para la película. Es decir, hace este tipo de cosas. ¿Y sabéis cuánto dinero le han pagado por esta película a Ken Uribs, de Matrix Resurrection? ¿Sabéis cuánto le han pagado? 12 millones de dólares, de entre 12 y 14. O sea, es un dinero realmente, una cantidad de dinero pequeña para un actor de su talla, y que sobre todo estos años ha tenido un rebufo muy interesante en su carrera, gracias a las películas de John Wick. O sea, es un tío que yo creo que podría haber pedido más. En cierto sentido, me da hasta la sensación que la Warner y Lana Wachowski se han medio aprovechado de él, ¿vale? Que no la han metido a punta de pistola ahí, pero... Y vamos, que arreglamos, me imagino que si Ken Uribs, que es el protagonista, ha cobrado eso, no creo que haya cobrado mucho más. Es decir, si esta película ha costado unos 120-170 millones de dólares, no crees que gran parte del presupuesto ha sido por traer a dos viejas glorias. Porque realmente no es así. Ken Uribs en la primera película estuvo ya de los 10 millones de dólares, creo, con la primera película. No era la superestrella, porque de hecho se hizo la gran superestrella. A pesar de que había hecho así algunas películas interesantes en los 80 y en los 90, alguna peli de acción, o sea, le llaman Body y tal, su gran papel ha sido en Matrix, eso está claro. Y no cobró tanto. Donde sí cobró bastante dinero fue con las secuelas, que le dieron unos pluses como de 120 millones de dólares. Pero en esta, pues, una cosa muy modesta. Evidentemente le van a dar dinero de las ganancias de la recaudación, eso sí, ustedes ahí podrán gozar, pero vamos, el sueldo va a ser muy pequeñito. Y eso que la película también luego se va para HBO Max, lo que supuestamente podría afectar la recaudación. Entonces, aquí se nota que ha sido una fiesta de vamos a ganar todos mucho dinero y a no esforzarnos. Es así de triste. Luego, otra cosa que me ha tocado soberanamente las pelotas es, ¿dónde está Laurence Fishburne? ¿Dónde está Morfeo? ¿Dónde está Morfeo? O sea, esto es una de las primeras cosas que me pasó por la cabeza al ver el material, ¿vale? Carrion Moss y Neo, pero y Morfeo. A mí me daba igual si no metían a Seraph, si no metían a Agente Smith, si no metían al Oráculo. Los demás personajes me dan igual. Pero la Trinidad, los tres héroes de las películas tenían que estar. Laurence Fishburne no está. A ver, yo entiendo que el hombre está mayor, ¿vale? Todos están mayores. Carrion Moss está mayor, Ken Uribs está mayor. Joder, han pasado veintipico años de las primeras películas, ¿vale? Ken Uribs, a ver, señores, el tío está en forma porque se ve que se cuida y le gusta el ejercicio y ha estado haciendo trabajos también con gran actividad física con las películas de John Wick y se mantiene en línea. Pero joder, Ken Uribs tiene ya cincuenta y siete años, ¿eh? O sea, en tres años que se dice pronto será un sexagenario este señor. Lo que pasa es que el hijo puta estraga años y el cabrón tiene la misma cara de siempre. Es como Paul Roth y estos actores. Que no sabes cómo coño lo hace, porque tampoco es que Ken Uribs sea uno de esos actores que se pone botox y sopera la cara. O sea, el tío se mantiene, yo creo que con salud, buena alimentación, pero joder, que tiene cincuenta y siete tacos. Entonces, ¿cuántos años tiene Laurel Fishburne? Creo que era el más mayor de los tres del reparto. Evidentemente el hombre ya no está para estas patadas, pero lo podría haber hecho porque salió con Ken Uribs en las de John Wick. Entonces, ¿por qué aquí no podía salir? Tú dirás, ¿por la edad? Bueno, chico, pues cuando tenga que hablar, pones a Lauren Fishburne, le puedes poner un poquito de maquillaje, un poquito de CGI, si lo quieres ver un poquito más estilizado, pero coño, luego ya para las escenas de acción, pues coges un doble, cariño, o lo haces con CGI, que se puede hacer. O sea, me estás diciendo que las Wachowski pudieron hacer en la segunda película de Matrix una pelea de Neo contra cientos de Smith y lo hicieron, no todo por CGI, gran parte de las escenas las hicieron usando dobles y actores que se parecieran a Smith y aquí no puedes hacer eso para Morfeo, si no hay problema, coño, pero al menos pónmelo. Y yo no sé si esto ha sido Lauren Fishburne que no ha querido salir en la película o la Warner Olana que no ha querido contar con él, pero bueno, luego también tenemos por ahí a Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, que hacía de Niove en las primeras películas, el interés amoroso de Morfeo y que era la capitana de la logo, podíamos jugar siendo ella en Enter the Matrix y aquí ha reaparecido envejecida gracias a maquillaje y o sea, y por qué Lauren Fishburne no podía estar. Ojo, Morfeo es mencionado, aparece una estatua de Morfeo con el rostro de Lauren Fishburne en una escena, pero desaparecido, aquí te han metido a otro negro, un cualquiera, la verdad, o sea, tampoco se han molestado en conseguir a un actor de un poquito de carrera. No te digo que me cogieras a Michael B. Jordan o pero joder, no sé. Por lo menos yo creo que el error aquí hubiera sido que no han cogido un actor de un poco más de edad para que parezca más mayor que Keanu Reeves, esa imagen de mentor que tenía Morfeo. Entonces te coges un actor como Idris Elba y quedas como un señor, porque es un tío que impone Idris Elba, tío grandote. Le enseñas a hacer un poco de patadas y si no lo que digo, coño, lo haces con un doble. Si es que esa obcecación que hubo con las primeras películas de la Wachowski de entrenar a los actores fue una idea muy suya. Entonces, ¿dónde está Morfeo? Si es que esto me ha tocado los huevos desde el minuto uno. Y de verdad, y como estas cosas, 50.000. Luego tienes personajes de la franquicia original, pero interpretados por otros actores, porque claro, ya sabemos cómo es Matrix, cómo es un programa y las personas pues tienen un avatar, una imagen de su yo digital y los programas pues son programa. Pues bueno, aquí cualquiera puede ser cualquiera. Y entonces aparece Smith, pero interpretado por otro actor. Entonces, ¿dónde está Smith también? Este me da un poco igual, pero a ver, el actor le da un toque bastante imponente. Su forma de hablar era muy icónica. Repito, el hombre está mayor, ¿vale? Pero no podemos hacerlo con doble. O a que hiciera un cameo aunque no fuera peleando. Te ponen un actor del montón. Uno que lo vas a ver y dirás, me suena su cara, pero un trabajo que hace en esta película que lo pueden hacer 50.000 actores. O sea, no es un actor tampoco de nivel. Vale. Y luego de villano, te ponen a este. ¿De verdad? ¿Barnie Stinson? ¿Este es el villano? O sea, este es el nuevo arquitecto, ¿vale? Y este se supone que tiene que ser el villano. Y te lo tienes que creer. Un personaje irritante. Luego otra cosa que toca soberanamente las pelotas de la película. El humor de los cojones. O sea, Matrix, que eran unas películas que eran completamente sobrias, serias, ¿vale? Que a veces alguno podría pensar que eran quizá demasiado secas, demasiado serias, pero joder, era lo adecuado para ese tipo de películas. No puedes estar con chistes todo el rato. Bueno, pues esta película cae otra vez en la moda recurrente de meter gracietas, meter bromitas cada 20 segundos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Venga. O sea, ¿por qué? No, porque la película es como una parodia. Bueno, y si la película es tan paródica del cine actual y de que el cine ya no es cine, ¿por qué trata constantemente de parecerse al cine actual? Es que es insultante, de verdad. ¿Quién coño quieren engañar? Luego un montón de líneas de diálogo que presuntamente venden como metalenguaje y que en realidad solo son paridas y guiños a la trilogía de películas originales, burlándose de ellas, burlándose de Neo, Trinity burlándose de Neo, Neo burlándose de Trinity. Todo es una broma. Todo lo de antes era... Es como si esas películas para Lana Wachowski fueran mierda, tío. Pero bueno, como ella es la que creó Matrix, pues... Ah, ¿no? Es un poco como el chiste. El gato es mío y me lo follo cuando quiero, ¿no? Bueno, a ver, perdona. Matrix es tu creación, pero eso no significa que tengas el derecho de ir insultando en la cara a los fans, ¿vale? Una cosa es hacer lo que tú quieras y otra cosa es reírte en la cara de la gente. Y a mí esta película me deja muy confuso porque te hace darte cuenta de, sobre todo en la década de los 2000, lo injusta que fue la gente con muchas películas de aquellos años. A veces no, pero otras veces... O sea, con las precuelas de George Lucas de Star Wars, las secuelas de Matrix, tanta gente quejándose, diciendo que mierda, esto y lo otro, de verdad. Si hubiéramos sabido lo que iba a venir en esta década, yo creo que nos hubiéramos puesto un puntito en la boca. O sea, no digo no ser exigente, pero de verdad, es que me toca soberanamente los huevos que hoy en día te hacen verdaderas paridas de películas de mierda y la gente muchas veces es como... Bueno, tampoco está tan mal. Bueno, teniendo en cuenta lo que tenemos, pues me conformo con esta escena o con este cameo o que aquí me han puesto la musiquita de la original o... Bueno, si es que está todo inventado. O sea, la gente como excusando la mierda de mediocridad que tenemos especialmente en Hollywood. Ah, pero hace 10 años o 15 años todos éramos unos cinéfilos de la hostia y unos técnicos especialistas en el séptimo arte y le buscábamos los cuatro pies al gato en todo. O sea, a todo le teníamos que sacar punta. A ver, seamos consecuentes. Si nos cagamos en la puta madre de algunas películas que realmente ni eran tan malas, ahora hay que pasar a la trituradora toda la mierda que nos están tirando. Pero como espectadores parece que estamos anestesiados, estamos dormidos. Bueno, yo estos dos últimos años ya me ha quedado patente que como sociedad, como civilización, hemos fracasado, somos una banda de borregos estúpidos apesebrados. Pero bueno, lo del cine es un síntoma más. Y van llegando películas como esta y la gente... Bueno, pues no sé. Y no hablo de los críticos comprados, porque esos evidentemente les pagan para decir que las cosas son buenas. No, hablo de la gente de a pie. Aunque es verdad que con esta película sí que he visto que la gente está siendo bastante más duro que la media. Pero es que seamos honestos, la gente fue dura con estas películas desde la segunda. O sea, no es nada nuevo, ¿vale? Ya ha habido un rechazo general sobre la idea de seguir metiendo la mano en Matrix. Porque en verdad es que la primera película era súper redonda, perfectamente autoconclusiva y no necesitaba ir más allá. Ojo, con el tiempo yo he sabido apreciar las secuelas y he visto que el revestimiento de lecturas que le dieron es bastante interesante. Pero vaya, que a mí me deja, vamos, con el culo roto. O sea, ya hay películas estos últimos años que me han dejado con el culo roto, pero esta de Matrix Resurrection me ha dejado delano como un bebedero de patos, os lo juro. Yo es que me estaba durmiendo en la sala de cine. O sea, es algo que no me pasa casi nunca. Y estaba así, mirando el reloj, de verdad, deseando que acabase esta tamaña puta mierda, de verdad. Y los que se quejaron en las secuelas que, ¡ay, cuánto hablan, cuántos diálogos que no llevan a ninguna parte! Bueno, en esta película os vais a poner finos porque hay acucharadas, no acucharadas, apaladas, diálogos de mierda, insulsos, revestidos de una pretenciosidad y de una grandiosidad que no llevan a nada. Pero esta vez, cuando digo que no llevan a nada, es que no llevan a nada. Porque al menos muchas de las reflexiones que había en las dos secuelas originales, tenían algo que conducía en la trama. Pero aquí, de verdad, nada. Puro humo. Todo vacío. Entonces, toda esa algarabía de la primera película, de las directoras, de, uy, te dejo una pista aquí, te dejo algunos guiños, esto tal. Estas cositas pequeñas que los fans fueron descubriendo y destapando y debatiendo sobre ellas con el paso de los años, han desaparecido. O sea, sutilezas tipo que en la primera película, yo qué sé, el apartamento de Neo era el 101, que en inglés se lee 101, y Neo es The One, el elegido. O la habitación donde estaba Trinity al principio de la película, que es 303. Y Trinity significa grupo de tres, Trinidad. O sea, no sé, estas cositas sutiles que estaban en la película y no les prestabas atención, pero conforme reveías la cinta, decías, hostia, y esto, y aquello, y lo otro. O el rollo de que el que le compra los discos a Neo le diga que es su Jesús personal. Sutilezas, ¿no? Seguir el conejo blanco en relación a Alicia en el País de las Maravillas. Cosas que tenían su gracia, ¿no? Pero aquí a lo que ha llegado Lana Wachowski es a que el bar, la cafetería, donde Neo va a tomarse el cafelito después de trabajar, se llama Simulate, ¿no? Latte de café, Simulate. ¡Guau! ¡Qué sembrada estás, eh! Tú sí que estás woke, Lana, ¿eh? Estás pero requete woke. Estás tan woke que estás frita. Y bueno, esta película va a ser una muestra más del Go Woke, Go Broke. Porque ya, igual, las primeras películas podían tener alguna cosa. De hecho, ya lo mencioné en el macro review. Ya tenían esta idea de que, por ejemplo, el personaje de Switch, de Interruptor, iba a ser un hombre en el mundo real, en la nave, pero cuando entraba en Matrix era una mujer. Porque Switch también significa cambiar, no solo significa Interruptor. Y bueno, iban a hacer esta alegoría a la idea transgénero, ¿no? Que, evidentemente, por lo menos a Larry, a Lana, parece que ya le rondaba la cabeza, ¿no? Porque esto empezó por rumores de que ya aparecía en el set de Matrix 2 y 3 vestida de mujer y tal. Y tenía este subtexto... No lo metieron porque ni era el momento, ni daba tiempo, ni... Dijeron, vamos a lo que vamos, que ya hay suficientes cosas que explicar en Matrix porque tela marinera. Pero bueno, aquí, estas cosas que en la película original eran detalles discretos que podrían haber sido curiosos, aquí es... Vinga, una y otra y otra y otra. Y lo peor es que una de las frases que he oído de los fans teorizando sobre esta película antes de que se estrenara se ha cumplido literalmente. Que yo lo veía y decía... Nah, no, nah, no van a ser tan burdos, no van a ser tan patéticos. Pues lo han hecho, señores. No lo digo porque lo diré en spoiler, pero de verdad lo han hecho, lo han hecho. Han sido así de payasos, han sido así de tristes. Pero bueno, tú dirás, bueno, Óscar, vale, 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 vale. Le han cagado con el argumento. Yo, yo, mira, yo... Vamos a ser honestos, Óscar. Yo voy a ver Matrix por ver buenas hostias. Me encantan esas peleas, me encantan esas coreografías, el bullet time, las volteretas, esos tiroteos épicos. A mí la palabrería de que vaya la película no me interesa. Yo quiero ver a Keno Reeves dando buenas patadas, volteretas, a Carrie Ann Moss también. Quiero ver, quiero ver el show de Matrix. Lo demás no me interesa. Voy a encontrar lo que quiero encontrar, Óscar, y la respuesta es no, infeliz. No vas a encontrar nada. Todo el apartado visual y de acción de la película es basura. Es el de cualquier película modernilla cutre de hoy en día. Cortes por todas partes, imagen borrosa, no te enteras de nada. Y coreografías de tapadillo, de cualquiera. Nada de traerte a expertos marciales de Asia para que diseñen verdaderas locuras de combates físicos. Y de hacer unas burradas con la cámara. Es decir, toda la narración visual de Matrix es que una delicia. Y en las secuelas incluso se tiraron unos planos impresionantes. Bueno, te pueden no gustar las secuelas. Pero, señores, esa persecución en la autopista, que creo que hasta día de hoy sigue siendo la persecución de autopista con combates cuerpo a cuerpo y disparos más larga que hay, que fue una verdadera pasada. Estas ideas creativas como los gemelos esos que se, digamos, hacían, se ponían en un modo no clip, ¿no? Traspasaban todo. Bueno, ese plano en el chateau, en la pelea, que está Neo saltando de un lado a otro. Y los exiliados, ¿no? Los hombres de Merovingio, va uno corriendo por la pared, el otro saltando, el otro aterrizando en slow-mo. Bueno, estas burradas que quedaban tan bien y que se hicieron tan bien y que las hermanas Wachowski hicieron de maravilla la primera película. ¡Olvidaos! ¡Olvidaos! ¡No hay nada! O sea, si al menos fuese por la acción, ¡nada! ¡Olvidaos! Es absolutamente mediocre todo lo que hay en esta película. Porque de verdad, si queríamos ver a Ken Uribe dando buenas hostias, ¡me voy a ver John Wick! ¡Tengo tres películas y una en camino! Entonces, si no existieran las películas de John Wick, yo te diría, bueno, pero ya las tenemos ahí. Y bien que estén ahí, y me alegro un montón por Ken Uribe. Y adelante con esa saga que me encanta. Buenas películas de acción. Un nuevo estilo, porque también necesitamos aire fresco. Es que es un estilo que se ha copiado en el cine. Lo ha copiado Marvel, lo han copiado un montón de estudios. Aquí, nada. Bueno, a Ken Uribe ahí, pum, pam. Pega algunas volteretas, unas patadas, nada. Es tristísimo porque la mitad de lo que se dedica a hacer Neo en la película, porque hay un par de peleas, solo dos. La mitad de lo que se dedica a hacer Neo en la película es hacer esto. Ya está. Es decir, hacer así. Ya sabéis que él paraba las balas. Bueno, pues lo que era un recurso que se usaba un par de veces en la película. Verdad que se tuvo que hacer un downgrade a Neo en las secuelas, porque si no es que era demasiado indestructible. Pues aquí, todo el rato, todo lo para. Para explosiones, para fuego, para balas, para ataques físicos. Y luego hace así, hace... Y crea como una onda de choque. ¡Guau! ¡Qué poder más original, Elana! Increíble. Increíble. O sea, aunque tenía este pedazo de superfuerza y habilidad Neo, y que hacían estas bromas internas de... ¿Dónde está Neo? Pues por ahí, haciendo de Superman. Y estaba volando. Pues, al menos... Joder, mirad la batalla con los secuaces de Merovingio. Usa las armas, las espadas, las lanzas... O sea, todo. Los Sais que usa para pelear. Luego con los 100 Smiths... Bueno, ¿cómo ingeniaron esa pelea? ¿Cómo luego usa el palo ese de señal para pelear? Es increíble. O sea, al menos había un cierto ingenio creando las peleas. No, aquí en la mitad se resumen... O sea, patético. O sea, de verdad, esto es lo mejor con lo que te podían salir. Luego la banda sonora también una pedazo de mierda. La banda sonora de Matrix, que era supericónica, y que tenía temas verdaderamente impresionantes. Nada, olvidado. La mitad de los temas son mierda hecha, apretando tres botones en un ordenador, un trabajo que puede hacer cualquiera. Y la otra mitad es un reciclado de los temas de las originales, especialmente de la primera. Pero cuando digo reciclado, no es que hayan hecho una especie de... De versión moderna. No, a veces meten el tema directamente como está en algunas partes. O sea, patético. Y el tema es que usan el mismo tema varias veces, para varias escenas. O sea, el tema, por ejemplo, cuando Neo despierta en el mundo real, en las cápsulas donde están los humanos ahí, en la ciudad de las máquinas, y hay ese coro greorgano, la imagen ahí de los truenos y tal. Eso lo usan dos veces en la película. Pero tal cual, así, como que cogieron la pista, metieron el sample y listo. Patético, absolutamente. Patético. O sea, en las secuelas se crearon temas nuevos muy interesantes y entretenidos. Aquí en esta película nada. Cero creatividad. Luego otra cosa que me... Es que todo está mal en esta película. Es que está fatal. Otra cosa que me ha reventado. El apartado de sonido. O sea, el apartado de sonido, los ruidos, ¿no? De los disparos, de los saltos, de las armas. Son patéticos. Son de biblioteca de Windows Media. Los típicos sonidos de cualquier película. Macho, que eres Matrix, coño. Pon un sonido característico para las armas. Joder, ¿cómo sonaba la Desert Eagle? La pistola de los agentes. Tiene un sonido característico, ¿no? Aquí suena como cualquier pistola. Pum, pum, pum. Un tipo de sonido opaco, como de barril. Una cosa rarísima. Cuando en las películas originales, cada arma tenía su propia voz, vamos a decirlo, ¿no? Y se distinguían entre el barullo de los tiroteos, ¿no? Aquí es cualquier cosa. O sea, una cosa patética. Los únicos sonidos que han respetado un poco, que creo que sí están decentes, son los de los golpes, ¿no? Que es algo muy característico de Matrix, ¿no? El... Eso sí. Pero también muy reciclado de las antiguas películas. O sea, no se han molestado tampoco en crear nada nuevo. Y bueno, luego el tema de canciones, ¿no? Porque, eh... Joder, o sea, la primera película te cerraba los créditos con Rage Against the Machine, ¿no? Wake Up, un temazo que te cagas, ¿no? Pues aquí, en el tráiler te meten White Rabbit, ¿no? Que anda, que no está quemada esa puta canción que la usan en 40.000 putas películas de drogas, o de viajes, o de destapar la verdad, o de... ¡Ja, ja, qué posmodernos guays somos! Otra vez White Rabbit, otra cover de mierda de White Rabbit, ¡guau! ¡Qué original, Lana! Como sale el conejo blanco del tatuaje de la primera película, que aquí lo vuelven a utilizar burdamente, pues metemos White Rabbit, ¿no? Porque White Rabbit es conejo blanco. ¡Qué original, Lana! ¡Guau! ¡Qué talentosa eres! No parece para nada que tú y tu hermana tuvisteis un golpe de suerte con la primera película y que os liasteis luego unos porros que te cagas haciendo cualquier cosa en Hollywood. ¡Guau, Lana! Préstanos tu talento, eres increíble. O sea, no sé, yo creo que esas... Esas rastas teñidas de rosa que se ha hecho, se la han infiltrado en el cerebro y se la han ido pudriendo, drenando poco a poco. Ya dentro de nada tendrán vida propia. De verdad, es tan patético todo. Bueno, y no lo perdáis, que en el final de esta película te meten otra vez una cover, una cover de Wake Up, pero claro, cantado por una tía, porque claro, somos muy inclusives. ¿Qué es eso de esos cuatro machitos de Ray Shaggy's The Machine? Que, ojo, son tela de Progress, ¿no? Así de Left Radical y todo ese rollo Power. Sin problema, a mí me gustan igual. Cobran una pasta por sus conciertos, pero sí, muy de izquierda y muy comunistas. Pero no, aquí es una cover cantada por una tía. O sea, de verdad, esta película ha sido una especie de Sucker Punch, pero con Matrix. Así de triste. Peleas porque sí, CGI por todas partes sin ninguna creatividad, ningún atisbo de inteligencia en el argumento, porque es como una especie de refrito de la primera, pero a la vez no. Y las cosas pasan porque sí, si en las primeras películas cuando te desconectaban abruptamente de Matrix morías porque el cuerpo no era capaz de procesarlo, aquí desconectan a uno, pasan unos segundos, lo volvemos a conectar porque le hemos metido un bypass y no sé qué mierda, y no se muere, y ya está, porque todo en la película son Deus Ex Machina. Pero claro, además lo cojonudo es que Lana se lava las manos y dice, pues como la empresa de Neo se llama Deus Machina, y tal, pues como las otras películas también los tenían en cierto sentido, pues claro, no, en realidad es lenguaje cinematográfico, porque los Deus Ex Machina ocurren porque en realidad esta película rompe la cuarta paleta y te dice que es una película, es como de claro, 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 claro. O sea, el recurso perezoso de alguien sin talento y que no tiene ganas de esforzarse para justificar su mediocridad. Bravo, Lana. Tú serás una tía y todo lo que tú quieras, pero tienes unos cojones que te cagas, porque hay que tener un par de huevos para sacar la mierda que tú has sacado, mandar a la gente a que compre la entrada con una campaña de marketing patética, y luego decir que esto es una secuela digna de Matrix. Tócate los huevos, tío. Y una cosa que a mí me hace sospechar de esto es que, a ver, de las dos, Lana era realmente la que estaba en el tema argumental. Es decir, de los dos realmente el que metía la chicha en el guión, que hacía todas las piruetas de la elección, el destino, el camino del elegido, todas las paranoias, esos diálogos con el arquitecto, con el oráculo, todas estas ideas metafísicas, este rollo de leyenda, de mito, todo eso lo hacía Lana, ¿vale? Realmente. Andy, Lily, realmente tiró siempre más por su labor directiva en la película. No inmiscuirse tanto en el guión. Es decir, su rol en ese aspecto era más de apoyo. Él se centraba más en el apartado visual. Entonces, Bill Poe, que es el que hizo la fotografía de las primeras películas, estuvo muy alineado con Andy para sacar esto adelante. Pero claro, aquí se ha notado que al no estar Lily, la película ha perdido en el caché visual. Y es por eso que se ve tan mal, y está tan mal rodada, y visualmente es tan pedorra, y las peleas son tan cutres, porque falta ella. Y yo pensé estúpidamente, dije, bueno, de las dos, pues, se ha ido la menos importante, porque al final lo importante para mí es la historia, y el argumento siempre va a pesar más que el show, y lo visual y el entretenimiento. Así que, bueno, pues vaya, no ha servido de nada. Al menos si hubiera estado la otra en solitario, hubiéramos tenido unas peleas que te cagas, como en las primeras películas. Aquí nada de eso. Y nos olvidamos del director de fotos de las primeras películas, aquí hay dos, un tío y una tía, que ni sé quiénes son. Pero bueno, y esto es por hacer caja. Y lo que me lo dice es que cuando ves los créditos, tenemos a otra de las hermanas de las Watchows que hay, como productora. Es decir, hermana, ven, mete dinero aquí en mi película, que como esto es Matrix, va a vender. Seguro que sacas algo. Bueno, no estoy tan seguro. Le has hecho perder dinero a una de tus hermanas, lana. No sé si estás muy satisfecha con eso. Pero bueno, como ella está más preocupada por la comunidad queer y no para de decir siempre que ella es una representante de la gente trans y todas estas mierdas. Como está más preocupada por eso que por hacer buenos trabajos, pues al final pasa lo que pasa. Que se te abren las costuras. Y eso es lo que ha pasado con esta película. Nada más. Unas pedazos de mierda, aburridísima, sin ninguna escena épica, sin ningún momento trascendente, sin ningún personaje memorable. ¿Qué no rips y carriamos gracias a Dios? O sea, si es que se nota que los han metido, porque si no los metían a ellos, la gente no iba a ver esto. Han dicho, bueno, a la Aureus Facebook lo puedes quitar. Error. Para mí, de hecho, Morfeo era el más carismático de los protagonistas. Para mí era el más querido, era el que más me gustaba. Más que Neo, incluso. Porque bueno, Neo era el personaje roto, era el Superman en las secuelas. En la primera, pues aún tenía algo de chicha. Pero Morfeo, joder. A pesar de que Neo era mucho más poderoso en las secuelas, Morfeo era un personaje que tú lo veías y decías, cómo mola este tío, el negro este, ¿no? Joder. Cuando veías la escena de cómo luchaba con los gemelos, con la katana y la pistola esa automática. Joder, ese flow, cómo pelea este tío, cómo mola. Cuando peleaba con el agente arriba del semi, que tú ya habías visto peleas más espectaculares en la película, ¿no? Neo en el chateau, Neo contra los Smith, Neo contra los agentes al principio. Pero veías a Morfeo y decías, joder, qué grande es. Quiero ver cómo pelea. Quiero que gane. O sea, era un personaje, yo creo que en realidad, muy atractivo. Era el mentor. Es que nunca dejó de tener esa aura. A pesar de que en las secuelas ya Neo era todopoderoso. Bueno, pues aquí cargárselo para mí un error. Pero bueno, ha sido eso. Vamos a meter a Ken O'Riv y a Carrie Admore. Porque si no, esto no lo ve nadie. Podrían haber hecho lo mismo que han hecho con los otros personajes. No, pues este está rediseñado. Y ahora Neo se autopercibe como un jirafo, ¿no? Ahora Neo se autopercibe como una tía. Claro, lo podrían haber hecho. Pero saben que no hubieran tenido el mismo tirón en taquilla. El poco que van a tener. Porque es que ya incluso la crítica profesional ha sido incapaz de vender bien esto. Y bueno, damos las gracias que esto está en propiedad de Warner. Que todavía hay alguno que dice la verdad. Porque si fuera Disney estarían todos diciendo maravilla, bueno, increíble, amazing, ¿no? Y bueno, no os preocupéis que dentro de unas semanas cuando esto se pega una hostia en taquilla y todos los fans estén cagándose en la puta madre de la Novachowski en las redes va a salir algún garrulo de la producción a decir que estos son los machistas, transfobos, racistas de internet, de 4chan que odian estas películas. O sea, es lo único que saben hacer. Patada hacia adelante y esto es culpa de la sociedad patriarcal que tenemos. No de que hagamos mierdas como un piano de grandes. Es así. Luego se pasan el día diciendo No, esto lo hacemos para la comunidad queer porque tiene que haber más representatividad y más mujeres porque en esta película es como de Venga, todas negras y mujeres. Todas, todas. Aquí capitanas, jefas. Aquí ahora la jefa de Sion es Niobe. Sí, sí. Y ahora se ha hecho bollera y está con otra vieja rara. Claro. Y la de la nave va a ser una capitana. Que bueno, Niobe ya era la capitana de las logos. Pero claro, como solo estaba con Ghost y Spark pues no contaba. Era como un comité muy pequeño. Necesita más representación. Y venga, mujeres, tías. Venga, negras, latinas, chinas. Todo menos hombres blancos. Bueno, que no ríos porque los tenemos que tragar porque si no la gente no le va a llamar la atención. Esto es un mínimo. Pero bueno, todo lo demás. Venga, pip, 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 pip. Bueno. Dicen que está hecho para esta gente pero luego cuando esta gente no lo va a ver y los que no son esta gente tampoco entonces es que putos machistas que no la vais a ver por machista. O sea, es que es patético. O sea, es... No han dicho nada pero estoy seguro que va a pasar. Estoy seguro cómo pasó con Capitana Marvel cómo pasó con la Ghostbusters de 2016 y es que es otra merienda New Age Progre más. Así de triste, colega. Así de triste. En fin, más Resurrections y que no vuelva nunca más. Lo bueno, lo bueno, al menos, es que tanto la escena post-créditos como la propia Lana en entrevistas ya ha dicho que esto no es una película que pretenda hacer otra trilogía nueva. Gracias. Bueno, aunque lo pretendieras, como esto seguro que se va a estrellarte aquí ya no ibas a poder. Petarda, que eres una petarda. Y bueno, aquí termina para mí el camino de Les Wachowski. O sea, ya hacía años que me estaban decepcionando cloudarlas y estas mierdas, pero ya con esto, por lo menos, Lana, adiós. Si Lily quiere hacer algo por separado, a lo mejor le doy un voto de confianza. Pero como estas dos siempre han trabajado juntas y es raro que esto ha sido una excepción, pues ya me dirás tú. Ahora vamos a spoilers que viene el bocadillo gordo. O sea, aquí Neo no es un mediocre de oficina más, sino que ahora es un desarrollador de videojuegos de éxito que vive en un pedazo de piso de rascacielos con unas vistas que te cagas y por alguna razón eso tiene que hacerle sospechar de la realidad. Es decir, a ver, la gracia de Neo es que era un poco como el propio espectador que descubría todo y a la vez era una representación de una persona promedio de Occidente. Era quizá el prototipo de persona del montón, del don nadie, de espectador que podía ir a verle. Sin ofender, lo digo para que nos entendamos. Pero claro, era un tipo triste que trabajaba en una oficina, que estaba en un cubículo haciendo un trabajo repetitivo. Pero claro, aquí si me lo pones con un tío de éxito, pues yo qué sé. ¿Qué queréis que os diga? Una persona que vive bien, tampoco que sea millonario, que tenga yates y se vaya tres veces al año a hoteles de cinco estrellas de Dubái. Pero joder, si tiene un mínimo de poder adquisitivo, que se ponga a plantearse que el sistema es corrupto o está mal o lo utilizan, pues es menos probable, llámame loco. Pero claro, como que no le lavaron bien el cerebro cuando se reseteó Matrix después de la tercera y como que el tipo tiene sus sospeches. Tiene algunos sueños lúcidos y extraños. Tiene que estar tomando pastillas azules, que es útil Lana una vez más, para quedarse adormecido en la Matrix. Y bueno, lo único destacable de esto es que Lana ha recuperado una idea primígenea de Matrix, que es que los cerebros de los humanos son utilizados como procesadores y soporte de Matrix. Esto en la primera película no se explicó al detalle, por lo menos, porque por falta de tiempo y porque el espectador promedio tampoco se le quería avasallar más de lo que ya se le avasallaría. Entonces, bueno, aquí lo han rescatado, ya son otros tiempos, puedes hacer este tipo de juegos. Y claro, la mente de Neo es muy valiosa, porque es elegido, pero realmente esta película viola prácticamente todo lo visto en las anteriores. Al parecer Trinity, que era un personaje medianamente irrelevante, a pesar de que tenía su peso en la historia por ser la pareja de Neo, pues aquí es como que tan o más importante que él. Y sí, han salido con la cutrada de que ella es la elegida, ¿vale? El momento final, cuando saltan del edificio y es ella la que vuela, no Neo, porque él ya no puede ser el salvador, tiene que ser la mujer. Pues ha quedado más que claro. O sea, han vuelto a hacer la mierda que hicieron con Carrie Fisher en la de Star Wars. ¿Os acordáis del momento volando en el espacio? Lo ha vuelto a hacer, Lana. Claro, hacer esto una vez es patético, pero ya repetir el error cuando ya has visto lo que provocó, el rechazo que provocó, las risas que provocó, la vergüenza ajena que provocó, ya es de ser tonto perdido, o tonta perdida, o tonte perdide, Lana. Pero bueno, aquí lo meten con orgullo. Bueno, Morfeo, una broma, un chiste de sí mismo, vistiéndolo como un payaso, haciéndole hacer bailecitos y poses graciosas, graciosas, bueno, verdaderamente patético, ¿vale? Y ese rollo de hacerle un avatar para el mundo real, o sea, una especie como de puerta doble, ¿no? De que los humanos entran en Matrix con un avatar virtual. Y ahora los programas que llaman sintientes, como le gusta esto de sentir, ¿eh? Pues pueden entrar al mundo real con una especie como de nanobots, ¿no? Que les permiten tener una especie como de forma corpórea, ¿ok? Aparentemente eso es muy interesante. Y bueno, el pacto que se hizo entre los humanos y las máquinas, como que tampoco vamos a hablar mucho de ello. Sí, sigue habiendo campos, pero hay paz. Pero las máquinas se pelaron entre ellas, ¿por qué? Porque sí, porque les faltaba energía y tal, y Niove ahora es la líder de CEO, y resulta que hacen fresas, ahora pueden hacer frutita, ya no tienen que comer papillita, ya comen mejor, ¿no? Es decir, como que la tregua les dio algunas ventajas, pero tampoco es que vivan muy guays. Y nada, Smith sigue ahí, porque sí, simplemente porque sí, y sigue teniendo todas las funciones que tenía. No se puede duplicar, ni puede volar, ni tiene tanta fuerza, pero sigue siendo poderoso. Y sigue pudiendo hacer lo mismo que los agentes, es decir, digamos, eso de meterse en los cuerpos, ¿no? Esa transformación rara, que es una función que se supone que cuando se desconectó ya no tenía, porque tampoco la necesitaba ya que se podía clonar a sí mismo, infectar, ¿no? Era como un virus en el programa. Pero bueno, aquí al parecer la tiene, es decir, esquiva balas igual. O sea, no sé, una serie de idioteces que no tienen ningún tipo de coherencia interna con las otras películas, pues aquí ocurren porque sí. Y nada, o sea, la historia va a ir de que no quiere sacar a Trinity, pero ni Trinity tiene que elegir, pero Trinity luego resulta que es más importante que Neo. Ya está, realmente no hay historia en sí, es un bluff todo. La película no va de nada en absoluto. O sea, ¿por qué las máquinas se quedaron a Neo? ¿Por qué? Porque te explican que creaba energía y que eso al analista, que es el nuevo arquitecto de esta película, pues le interesaba, ¿no? Este de el Barney Stinson. Ok, el de ¿Cómo conocéis a vuestra madre? Ahora es una especie de psicólogo amanerado, no lo digo por el actor, lo digo por el personaje, y tiene que ser muy imponente y temible porque puede medio ralentizar el tiempo, pero no del todo, a pesar de que se supone que es teóricamente más poderoso que Neo. O sea, no sé, hay una serie de cosas que no sé ni siquiera por qué las han metido, pero la cuestión es que aparecen ahí y ya está. No aparece el oráculo, no aparece Seraph, han vuelto a recuperar a Merovingio, aparece en una escena, tiene un pequeño cameo, realmente se lo han cogido al actor original para que suelte unas frases graciosas, es decir, para ser una especie de parodia del propio personaje que, sí, tenía, era de los pocos personajes que tenía un tinte medianamente cómico, pero lo de aquí ya es hacerlo aparecer como un bufón, o sea, con unas pintas tipo el ferroviario, ¿no? El de la tercera película, y nada, lo ponen con esas pintas, gritando unas frases y poco más, y es como una especie de alivio cómico estúpido de la película. Y nada, y los exiliados, los otros programas exiliados, pues se ve que tampoco fueron restuidos ni reseteados, o sea, aquí, si pudieron sobrevivir a seis versiones de Matrix, pues que sobrevivan a este macro-reseteo también, ¿no? Todo porque sí, y bueno, ya la escena final con Trinity volando con Neo y pegando al otro, porque el otro le dice unas frases muy machistas, ¿no? Le dice, qué dramática, el nombre de Tiffany, pues lo aceptaste como una perra, y luego le dice a Neo, oye, contrólala, qué machista, ¿no? Y a ella le pega, es como de... Guau, Lana, qué sutil, ¿eh? Qué sembrada ha estado en esta película, o sea, absolutamente brillante, o sea, la primera escena está para distraer, porque empieza literalmente como la primera película de Matrix, literalmente con el rollo este del texto verde con fondo negro del ordenador, y luego te hacen una especie como de reconstrucción del inicio de la primera Matrix, pero como que era el modal, ¿no? El modal este que hacía Neo, y nada, el lenguaje dentro de videojuegos, no sé. Bueno, es verdad que las Wachowskis estuvieron involucradas en videojuegos posteriormente, hicieron Enter the Matrix y Matrix Path of Neo, y le metieron ganas, o sea, no solo hicieron un trabajo cinematográfico decente, sino que en videojuegos les quedaron bien, a mí me gustaban los dos juegos, estaban bastante guays, y bueno, esa especie de complicidad videojuego-cine, pues se ve que por lo menos Lana la mantiene hasta hoy, pero vaya, es un poco estúpido. Ah, bueno, y luego la pereza del modo enjambre. O sea, ahora ya ni siquiera se molestan en hacer que haya agentes, sino que en esta nueva versión de Matrix hay bots, ¿vale? Y pueden ser como que poseídos por el sistema y utilizados como agentes, pero en vez de poner a tipos grandotes con trajes, pues aquí es un cualquiera, se les ponen los ojos negros y les sale texto de Matrix, guau, qué original, y se ponen a atacar a los protagonistas. Y eso es el modo enjambre. Pero ya ni siquiera necesitan ser personas, es bots, son bots, porque claro, sería muy cruel en estos tiempos de paz y risas que tuviesen que matar a otros humanos que están dentro del sistema, ¿no? Como a los policías, ¿no? En las primeras películas, no. Eso es demasiado, somos demasiado buenos, ¿no? Somos demasiados portadores de la moralidad para hacer eso. Esta versión tiene que ser más suave, claro. Tipo lo de la primera película de Suicide Squad. O sea, no podemos matar gente, pues lo transformamos en una especie de cagarros andantes con ojos negros. Ok. Zombies, ¿no? Zombies al uso y ya está. Así no hay que matar a nadie, son monstruos. Fantástico. O sea, esto es lo mejor que se le ha podido ocurrir a Lana Wachowski. Bien, pues, cierra la puerta al salir y no vuelvas. De verdad, qué horror, señores. Qué horror, a esto hemos llegado en el cine. Esto es lo mejor que nos puede ofrecer Hollywood. Y encima luego algunos se hacen los indignados diciendo que no hay talento y no sé qué, joder. Pero si los que tenéis más dinero y medios no paráis de hacer refritos de vuestras viejas glorias. O sea, realmente tenían elementos para que esto funcionase. Y yo tenía fe de que esto iba a ser algo decente. Vamos, ni mucho menos que iba a ser un Mad Max Fury Road, pero que podría acercársele. Pero no, 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 no. Otra Prometheus, otra Terminator Dark Fate, otra The Predator, otra Ghostbusters 2016. Más de lo mismo. En fin. Esto que se lo fume, el tarado que sea, a mí no me interesa. Y de verdad, desearía no haberla visto, desearía poder borrarla, desearía poder tomarme la pastilla azul y obliterar esto de mi mente. Pero señores, mira, yo he hecho los deberes. Antes de ir a ver esta peli al cine me estuve revisando las películas originales. Basta que le eches un vistazo a unas pocas escenas para que te des cuenta lo maravillosas que fueron esas películas, la de talento que había detrás, la de esfuerzo que había en las coreografías, en los diálogos, en el vestuario. Y lo cutre, sucia y bastarda que es esta película. O sea, de verdad, hay que hacer como si esta película no existiera. Y punto. Jamás la volvería a ver. En fin. Eso es todo por hoy. Si os ha gustado la reseña, ya sabéis, dadle a like, compartid el vídeo, suscribiros si no habíais hecho. Y bueno, si queréis apoyar el canal, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse y el link a Patreon y Paypal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau.